Bueno, mañana 27 de noviembre veremos a unas mujeres verdaderamente grandiosas en el escenario del Teatro Metropolitán y hoy nos visitan dos de ellas, mi Laurita León y Karina. ¡Bravo! ¡Qué bello! Yo apoyo a ustedes dos de tenerlas aquí. Mujeres bien empoderadas y mujeres que reflejan muchísimo, muchísima fortaleza para todas las mujeres de pronto también violentadas. Ayer celebramos el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Ustedes son parte fundamental para dar mensaje. Claro que sí, claro que sí, tesoros. Eso, digo, imagínense lo que somos. Damos vida a las mujeres, ¿cómo nos van a maltratar? Ay, por favor, a maltratarnos. No, tesoros, no se vale, ¿verdad? No, oye, y aparte, ¿cómo le llamas tú a esa área? Ah, no, el tesorito. El tesorito. El tesorito. ¿Cómo está ese tesorito? El tesorito de 15 años. Renovado, renovado. Renovado. Empoderado, ella tiene su tesorito empoderado. Hermoso. Sí, hermoso, le acabo de hacer sus chinitos. ¿Y las niñas cómo están? Ay, lindas. Son muy bien portaditas. Cuerpas, señora, qué barruetas. Ay, qué bueno. Es que así es, Laura, o sea, no creas que es aquí. Así, así es en la vida real. Y así como tiene que ser. Así la disfrutamos, así la queremos, así la gozamos, así la conocimos. Yo acabo de conocer a Laura. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue esta unión? ¿Cómo se conocieron? ¿Cuál fue lo primero que sintieron? Ay, no, no. Actuamos, actuamos en un lugar muy bonito y después del show nos fuimos a cenar y estuvimos platicando muy agradable. Sí, sí, sí. Todo el ambiente que se maneja es muy bonito. Es la invitada especial de Grandiosos, mi amor. Así es, sí, corazón. Son seis compañeras que algunas de ellas son amigas suyas de toda la vida. Sí, Dulcecita, este, ¿qué más está? Está Rocío Banqués, María del Sol, Manuela Torres. En esta tenemos Aranza, que tenemos esa invitada también especial. Y una sorpresa maravillosa que nos confirmó hace poquito, Edith. Marquez. 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 Así que es el grandioso más grandioso. Reload. Reload, exactamente. Oye, querida tesor, ¿y qué vas a cantar? Cuéntame. Yo voy a cantar suave, suavecito. Qué chulada. Oye, ese suave, suavecito, te ha comprado varias cositas, ¿verdad? Claro que sí, claro que sí. Y mi querida Karina, mi querida Karina, que tiene tantos éxitos en su carrera. La verdad, mira, mira, estoy, estoy, ¿sabes cuando uno se engolosina? Como que ya tengo tantos años en este proyecto maravilloso, que además ya va a cumplir el próximo año 10 años. Hugo Mejuto concibió esto. Cuando era más chiquito de lo que es ahorita un productor muy joven, que todo el mundo habla y dice y todo, pero a ver, yo quiero saber qué producto, qué proyecto tiene nueve años con este éxito. Y sacamos discos, y sacamos DVDs, y ahorita vamos para... No difícil, es casi imposible. Y lo que él hace realmente posible dentro de todo esto es esto, esta comunión. Nosotras de verdad a veces nos tenemos que cambiar en la misma, le vemos la esto a aquella, el rollo a la otra. Dime, ¿qué te paso? ¿Qué te ayudo? Esta comunión de mujeres que ya hemos sido, ya hicimos, ya vinimos, ya cantamos, ya trufamos, ya... Tienen carrera todas, Carina. Todas tenemos una carrera importante. Y el ego pareciera que se desaparece, y nos transformamos en estas mujeres que nos queremos, que nos respetamos, que cantamos rico, que disfrutamos esto plenamente, porque si no, no estaríamos aquí. Y se complementan, ¿no, Carina? Y nos complementamos, absolutamente. Alrededor y en pro del arte, de la música y de la camaradería, las mujeres unidas es un ejemplo grandioso, ¿no? Sí, así es. Claro. Sí. Oye, ¿te sentiste bien tú en la primera grandiosa que hiciste la audita? Sí, cómo no. Sí, muy bien, muy bien. Lo que pasa es que ellas cantan mucho bolero, y yo canto todo lo tropical, todo eso, ¿ves? Pero vamos muy bien. ¿Y el público qué tal, señora León? ¿El público cómo reacciona cuando sale usted con su otro? Sí, me encanta. No, no, no reacciona nada, se vuelven locos. O sea, cuando ellas salen, todas desaparecemos, por arte de magia. Yo me siento como que, ay, ya, otra vez para... Otra vez llego a neutralizarnos a todas. La verdad es que Laura tiene ese... Es tan imponente, esa luz, que ella no ha abierto la boca a todo el mundo. ¡Ah, qué sabe esto! Y yo, ay, Dios mío. Lo que uno tiene que hacer, yo me tiro al piso, grito, para una reaccioncita a la mitad de lo que ella, porque después de 21 años, y ya Laura me dio los consejos, ya me vino y me dijo, no te separes. ¿Cuáles consejos, Laurita? Me dio buenos consejos, me dio buenos consejos. De repente, no sé, lo ve uno muy fácil y dices, bueno, me voy a separar, al ratito encuentro de ser una persona, pero más vale malo conocido que bueno por ser padre de tus hijos. Sí, 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 me dio buenos consejos. Muy difícil, ¿me entiendes? ¿Puedes meter a una persona a tu casa, a un hombre más cuando tienes hijas? Así es. No. Muchas gracias. Pero ahora, Laura, tu ocupación y preocupación ya no son tus hijos, son tus nietas. Tus nietas, sí. Tus adoradas de mi vida. No, 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 ¿sabes qué maravilla? Me hubiera encantado tener una abuelita así. Imagínate. Y así, adivosa, porque me ha constado. Hace estado en Acapulco, entonces estaba Laurita platicando, no me des favor de invitarme a su mesa, entonces me digaban, abuelita, ¿puedo ser abuelo? Sí, mijita, andale, vete, vete. ¿A qué venimos si no, tesoros? ¿A qué? Fíjate, ya se fueron ahora, estaba cumpliendo 25 años del premio mayor. ¿25 años ya, Laura? 25 años. Oye, y te encontraste a tu hijo, a Diego Luna. A Diego. ¿No lo has visto? Y a mi hijo Santa Lucía, que también... Bueno, tu hijo de la vida real. De la real, sí. Oye, ¿y cómo están tus hijos? No, muy bien, bendito sea Dios. Sí, bien. Es que los hijos son peor cada día, uno los ama más cada día, ¿no? Sí, ¿viste lo que es eso? Está muy cañón eso, ¿no? Tan grande. Por eso pienso ahora que ya viene Navidad y todo, que fíjame que esta pinche febrita. Ella siempre. Qué hermosa. Qué hermosa. ¿Sabe? Ahora que viene Navidad y todo, tesoritos, que hemos tenido ahorita pasajes delicados, así que no hay mucho dinero y todo eso. Yo considero comprar un pollito, un panecito, mira, lo que sea, llevártelo a la boca, pero estar unidos con tu familia. Quieranse, defiéndanse, luchen. Vamos adelante, tesoros, vamos. Con un panecito en la boca, ya mire, se siente uno satisfecha. Y vamos adelante. No, mi amor, tú con un panecito no llenas todo esto, rellena. Te lo llene mucho tiempo. Oye, Karina. Karina, amor. Yo no tengo más nada que decir. Hablando de hijos, entre que hicimos el programa del minuto y que salió al aire, tu hijo, que era nena, que ahora es nene, fue la operación definitiva para la reasignación. No, no, no. ¿O qué fue? No, no, no. Eso se le hizo una intervención para guardar sus óvulos. Para guardarlos. Claro, para poder... Sí, no, la operación definitiva no tiene nada que ver. Ahorita viene la testosterona y él va a poder ser papá en el futuro porque tiene sus... Claro, tiene la posibilidad si quiere. Y si no, pues nada. Es una belleza. Sí, claro. Tú tienes otra hija también. Tengo una hija maravillosa. ¿Cómo se platica con ella? ¿Cómo se platicó y se aspectó? ¿Cómo lo ha tomado ella? Mira, entre los chicos, entre los muchachos, entre los jóvenes, entre lo que nosotros llamamos hoy en día millennials, la comunicación es más directa, más simple, más fácil de lo que nosotros estamos conversando. O sea, el rollo somos nosotros que lo vivimos de otro tiempo, de otra caja, de otro conocimiento y esta gente maneja todo. Ajá, ¿y ahora cómo es? Ahora es así. Ah, ok, perfecto. Y siguen. Claro. Manejan una información que nosotros no. Entonces, para contestarte ha sido mucho más sencillo. Lo que predomina en mi hogar con o sin ha sido el amor y el respeto. Ah, perfecto. Nosotros nos respetamos con todo lo que... Yo soy artista, el papá es productor. Nosotros venimos del mundo del arte donde vemos todo y donde todo es válido según su pureza. Entonces, eso es lo que predicamos en nuestra casa y eso es lo que respetamos. Ahora ya, así es. Y así es una gran madre. Y rápidamente, el papá de él, ¿cómo lo tomó? ¿Cómo lo tomó? Bueno, siempre los varones, para los papás es un poquito más difícil. Es más difícil, sobre todo porque estar una princesita, ¿no? Pero ahorita es el príncipe de la casa y no hay nada. Pero más allá, perdón que te contradiga, pero más allá de que seas artista, mentalidad más abierta, tú hablas desde el corazón. Sí. Que eso es cualquier mamá del mundo. Cualquier mamá. Así es. Se dedica a lo que se dedique. Sí. Defenderá a su chamaco. A la muerte. Como tú lo has hecho. Claro que sí. Qué bonito. Qué felicidad. Mi maestro, mi maestro de vida. Ese es mi maestro de vida. Mira, no tengo nada que añadir, de verdad. Y es una bendición que estén ellas juntas. Sí. Porque este show representa no únicamente lo musical, ¿no? Y lo que ustedes representan como grandes artistas, sino la amistad. Y estos consejos que tú puedes darle a Karina o Karina, es invaluable. Es invaluable porque además venimos de lugares muy diferentes, de países, de culturas diferentes, de generaciones diferentes. Y aquí no vale nada lo que hacemos, lo que nos damos, lo que queda, que es este cariño, la amistad que podamos tener. Y estas canciones que van a ser para siempre. Porque suavecito de aquí a 20, a 30 años se va a cantar siempre. Aquí en Igual, Luna Mágica. Hay tantos éxitos que vamos a cantar y vamos a seguir cantando. Y hoy en día que estamos viviendo en un mundo tan efímero, tan rápido, de puro reggaetón, de pura música, dámela, dámela, que tú la tienes. ¡Ah, qué lindo! ¡Claro que sí! Es lo que a ella le gusta. ¡Bueno, bueno, bueno! ¿Vos de eso se trata de la vida, no es tesoro? Bueno, ella es la reggaetonera del grupo. O sea, nosotros somos, ya no somos milenias, somos centenial. Pero yo creo que este grupo de mujeres ha demostrado, uno, que el talento sirve, que somos eternas, que no teníamos tiempo. Y que van a ver, una vez más, todos estos estilos. Porque realmente sí, cantamos algunas baladas, algunas más pop, algunos boleros anteriores, cantamos suavecito todas, un poquito de cumbia, tenemos un poquito de rock también, que hacemos un pedacito de... Entonces va a ver todo. La verdad es que, una vez más, Grandiosa se viste de gala, con la presencia de Laura León, que nos ha hecho, de verdad, engrandecer este show. Es una gazajo. Es una gazajo, de verdad que sí. La señora León es una figura querida, reconocida y además está en el ADN de... Está en el ADN. Sí, está en el corazón nuestro, León. Muchas gracias, mi vidita, querida. Gracias, Gustavo. Y tú estás en el mío muy adentro. Gracias, mi amor. Oye, quiero saber, ¿qué problema tuviste con las regalías de tus discos? No me pagan. Pero hace años, años no me pagan. ¿Por qué? ¿Quién no te pagan? Pues no se les da su niña, esa gana. Es un chica. Sí, qué desgracia, ¿verdad, tesoro? Y estás... Y M, y M, discos. Cuando estaba su papá, Nachito Morales, que en paz descansa, un caballero y un señor en toda la extensión de la palabra. Pero pues ahora vamos a meter un abogadito y a ver qué cosas, porque sí es necesario. Hace muchos años que no te pagan. Hace muchos años o más. No, Nachito sí me pagaba. Pero ya ahorita, pues ya no, no, no. Y no es justo, de tanta. No, claro, no. ¿Has trabajado mucho? No, pues es mucha friega la que te has puesto. Sí, hombre, sí, sí, sí. Entonces, antes se firmaban nada más los contratos por toda la República Mexicana, pero ahora ya ellos ya los venden por todos lados. Sí, por todos lados. Por todo el planeta. Claro, claro. No, y ahora con las plataformas digitales, exactamente, los tienes a nivel mundial. Sí. Pero con lo tuyo son los derechos de las canciones, son las... ¿Qué es exactamente? Yo no estoy muy empapada del caso, pero el caso es que me están robando. Se la están dejando ir hasta acá. Se la están dejando. Pásame el micrófono, por favor. Pero mami, después del corte el abogado, mira. El suavecito. Echa tú un suavecito, ¿no, mi león? Sí. Sí. Vamos, escadero. Voy a cantar suavecito. Suavecito, suavecito. Para llegar a tus oídos. Suavecito, suavecito. Y ven, ven, ven. Ven, ven, ven. Vamos a Tabasco, que Tabasco es un edén. Y al Metropolita mañana. Y mañana al Metropolita, tesoros. Querida Laura León, gracias, amiga, por estar. Al contrario, muchas gracias. A ustedes, mi señora. Muchas gracias y deseanles. Grandiosas, grandiosas. Que es tu casa. Porque sabes que, León, además, siempre llenas de alegría donde te paras. Mi vidita querida. Eres una luz que alumbra los corazones y tira siempre buena onda. Y gracias por permitirnos sus cámaras para desearles a todo su público muy feliz Navidad. Que Dios esté con ustedes siempre y se llenen de luz, de dicha y de felicidad. Los abrazo con todo mi corazón y que Dios los bendiga siempre, tesoros. Siempre. Karina, querida, gracias por estar en esta casa. Ay, no, ¿qué voy a decir? Yo después de eso, nada, los voy a invitar. Voy a invitarlos mañana al Metropolita, otro espectáculo grandiosísimo. La grabación del tercer disco de Grandiosa. Así que todos están invitados. Mañana, 27, en el Metropolita. No te haremos ya. Gracias por esta producción y esta oportunidad. Gracias a ustedes. Ahorita, una escucha con Liz Vega en mi canal de YouTube. Bye. Suavecito, suavecito. De primera mano, lunes a viernes, 3 p.m. Participa en Imagen Televisión.